El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El Cinco Larense, con los golperos de Don Pío. El Cinco Larense, con los golpes de Don Pío. El Cinco Larense. Es descendiente de la guitarra, de la vigüela y de las aranas mexicanas. Este es un instrumento de acompañamiento, que le hace un acompañamiento al Cuatro y a los demás instrumentos, como el tambor, el requinto, y el mismo Cuatro, y al pandero, a la tambora. Estos son los instrumentos básicos para el golpe Larense. Este es el Cinco, el propio Cinco Larense. Este trabajo de mí viene de mi familia. Tuve tres tíos que eran fabricantes. Me inicié yo con ellos, muchachos. Empecé a trabajar con ellos 15 años, de la edad de 15 años. Como ayudante, no, alijador, porque es lo primero que uno empieza, ¿no? Trabajé con ellos mucho tiempo. Después estuve un buen maestro, que trabajé ocho años con él, que es el maestro Navarro. Luego vino el trabajo por mi cuenta y hasta el presente que tengo ya, que es de 20 años, 30 años trabajando por mi cuenta. De la fabricación de este Cinco fue en San José de Alto Cuyo, que ahí lo viví fabricando. Lo fabricaban Mateo Goyo y sus hijos. Yo aprendí fue por oídos. Y de verdad, pues, fui agarrando de esos maestros como Don Pío Alvarado, Ruperto Vázquez y, bueno, y muchos como ellos. Bueno, mi nombre es Teófilo Escalona. Nací en Curarilba, el mismo pueblito donde nació Don Pío Alvarado. Yo pertenezco al grupo de Don Pío Alvarado desde 1974, donde he llevado siempre esta música a cualquier parte, pues, del país y del mundo. Siempre que tenemos actuación, pues, para nosotros lo máximo es Don Pío Alvarado. Ahora mis compañeros de trabajo son Rafael Pernalete, César Pernalete, Martín Briseño, Pablo Pacheco, que toca el pandero, muy bueno, por cierto, que él es el rey del pandero. Trabajamos el instrumento con el tipo de madera, el mejor tipo de madera, el cedro, trabajamos con el cedro, con la caoba, trabajamos con el palo santo, trabajamos con el nogal, trabajamos con el pino armónico, trabajamos con el ébano, trabajamos con esos, bueno, varios tipos de madera, ¿no? La mejor madera para el cinco lareses siempre se utiliza el cedro, ¿no? El cedro que le da más armonía, le da ese tipo de instrumentos, ¿eh? Y, bueno, también la caoba, también, para ese tipo de instrumentos, ¿me entiendes? Y ahora, por lo menos la tapa de arriba, siempre es bueno poner armónica, la tapa por lo menos el pino armónico, ¿no? Que es la tapa de la de arriba, ¿me entiendes? Luego, ponemos la tapa posterior abajo, que es esta aquí. Luego viene lo que llamamos el aro, lo ensamblamos aquí, cerramos el instrumento, por un día más o menos para que el seque, ¿no? Al otro día uno viene lo, viene el proceso del remate, lo que es el remate, la liga, la pulitura, ya cuando esté elaborado, ya listo. Es el cinco lareses, que es este instrumento. Siempre me ha gustado tocar el cinco, el medio cinco, sobre todo, pues ahora tengo que tocar el requinto, porque cargamos a Rafael Pernalete en el cinco. El instrumento que Don Pío tocó casi por toda su vida. El instrumento que Don Pío tocó casi por toda su vida. Con un dolor vuelvo de repetición, con un dolor vuelvo de nuevo otra vez, con un dolor vuelvo de repetición. Ay, si es verdad, porque este conjunto tiene, ay, 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 cuatro respetas de amor. Ay, si es verdad, porque este conjunto tiene, ay, 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 cuatro respetas de amor. Ahí viene la chuchurucha, a la una de la madrugada, en busca de su alimento, y con la misma se va. Chuchurucha, 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 chuchurucha. Ay, si es verdad, porque este conjunto tiene, ay, cuatro respetas de amor. Un dolor de esta guitarra que toco Un dolor tiene boca y sabe hablar Un dolor de esta guitarra que toco Un dolor tiene boca y sabe hablar Ay, qué verdad, ojos son los que le faltan Ay, 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 para ayudarme a llorar Ay, qué verdad, ojos son los que le faltan Agua del alma para ayudarme a llorar Ahí viene la chuchurucha, a la una de la madrugada Ahí viene la chuchurucha, a la una de la madrugada En busca de su alimento Y con la misma se va En busca de su alimento Y con la misma se va Chuchurucha, 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 chuchurá En busca de su alimento En busca de su alimento y con la misma se va, en busca de su alimento y con la misma se va. Yo no sé muy bien a qué tiempo se remonta, pero Dompío nos decía que él nació en 1895 y él conoció el 5 con 5 cuerdas. Después vino otro luthiero, otro músico, y le inventó ponerle otra cuerda que se escucha muy bien, pero él dice que por eso se llamaba 5, porque tenía 5 cuerdas, y a los 5 tonos, pues cada cuerda tenía un cuerdas. Le aumentaron una cuerda que quedó otra viada con el re alto y el re bajo. Este es un instrumento que posee 6 cuerdas que representan 5 sonidos. En uno de ellos está en octava. La afinación es la siguiente. Re, sol, do, mi y la. La postura de las cuerdas o la encuerda dura la ponemos una tercera de guitarra, una segunda de cuatro, una quinta de guitarra, una segunda de cuatro, una tercera de guitarra y una segunda de cuatro. Así se encuerda este instrumento. Cuando vamos a los tonos, bueno, empezamos. Don Pío empezaba, Don Pío Alvarado, empezaba el golpe cruarigüeño en esta forma. Antes de aquellos años, utilizaban la tripa de archivo para hacer la cuerda y la broma. Claro, y ahorita no se utiliza eso. Bueno, normalmente siempre usamos la cuerda, usamos la sonora, usamos el alario. Cuando uno toca este instrumento, sin darse, sin ponerlo en otras condiciones, él hace un acorde por la postura de las cuerdas. Cuando uno va a Altamunangue, a la batalla, ese es su arrancada. Ahora la vuelvo a ver, esta mañana la vi, ahora la vuelvo a ver. Estaba regando las matas y me regaló un clavel. Estaba regando las matas y me regaló un clavel. Y se despidió llorando, y se despidió llorando a Dios para no volver. Y se despidió llorando a Dios para no volver. Y se despidió llorando a Dios para no volver. El Tamunangue, por cierto, que el Tamunangue es dedicado a San Antonio, una... Que es totalmente religioso, pero San Antonio es nuestro patrón, el que nosotros adoramos en su latino. Cada vez que hay una promesa de San Antonio, pues, nos buscan a nosotros para que toquemos los negros de San Antonio, como se decía antes. Don Pío siempre nos decía que cuando iba a ver un velorio, el velorio se hacía los sábados y los negros se hacía los domingos. El Tamunangue se compone de siete piezas. Primero se asalga con la salvia de San Antonio, luego la batalla, la bella, el yiribamo, la juruminga, la perrendenga, el poco a poco de guabina, el galerón y el seisfigureado. En el golpe, bueno, hay el golpe tradicional, el golpe, el merengue, que es el que nosotros llevamos siempre el Tamunangue, el golpe y el merengue. Este instrumento se conoce también como el seis y un seis y un cinco toquillano, un cinco larense, un cinco tamunanguero. Se le hace, cada quien le da un nombre, pero no se sale de ahí. Es uno muy conocido de acá en el estado de la ciudad. Los ejecutantes del cinco fue como Don Pigo Alvarado, Ángel María Pérez y otros tantos que de verdad no recuerdo en estos momentos, pero muchos maestros de verdad. El cinco hay que darle en esta forma, por lo menos pulsiadito, no tan rápido así para que se pueda golpear porque es un acompañamiento del cuatro. Este instrumento es muy bueno para acompañar lo que es Las Décimas, este Velorio, este La Salve y toda esa cantoría criolla que nosotros tenemos acá en el estado de Lara. Y no puede faltar porque es muy necesario lo que es este instrumento en el Tamunangue, indispensable en el golpe, en toda la cantoría, siempre está presente. ¡Suscríbete al canal! 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 Amado en el sapo con rabo que voy a cantar